¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Nos encuentro exactamente aquí en el casco antiguo de la ciudad de Panamá porque esta noche se engalana, ¿adivinen con qué? Con el Macro Fest. ¿Usted quiere ver todo lo que pasa aquí? Vengan conmigo. ¡Qué nivel, ¿verdad? Se los dije. Llegó a Panamá, por supuesto, nuevamente el festival más esperado del verano, el Macro Fest, del 21 al 26 de marzo. Así que véngase por acá por el casco viejo porque usted va a disfrutar con su familia, con sus amigos, ya sabe, no se lo puede perder porque lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratis. Así que yo me despido y será hasta la próxima. Bueno, una semana llena de mucha moda en Macro Fest para este verano cerrando con brocha de oro y esto todo es organizado por Physical, así que ellos ya nos acompañaron y ahí usted vio un poquito más de lo que va a suceder.